142 casos de dengue están reportados en Pérez Celedón. En el sector de Lomas de Cocorí es una de las zonas más afectadas. Al iniciar la época lluviosa en nuestro país y en la región brunca ser una de las primeras a nivel nacional, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población para combatir el mosquito, eliminando todo tipo de criaderos. Estamos en un momento difícil donde el país enfrenta el COVID-19. Pero lamentablemente las demás enfermedades continúan su ciclo. Es por eso que hacemos un llamado a la población para que nos ayuden en sus casas con la eliminación de criaderos, indicó el doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud. Las autoridades de salud continúan realizando labores de control y mitigación. Sin embargo, permanece el llamado vehemente a la población para que eliminen de sus casas todos los objetos que son posibles criaderos y continuar con las medidas preventivas ya recomendadas, entre ellas eliminar criaderos como llantas, recipientes, baldes y bebederos de animales, aplicar repelente contra los mosquitos en la piel expuesta, usar camisas de manga larga y pantalones largos y usar los mosquiteros.